Porque quiero que sitios como este estén así para siempre Porque quiero que dejen de tener excusas para subir la electricidad Porque quiero que dejen de hacer creer a la gente que no es útil ni factible Porque quiero que los fabricantes de petróleo se arruinen Porque quiero poder hacer mi propia electricidad para no ser esclavo de nadie Porque quiero que la gente se acostumbre a hacerse responsable de su propia energía Porque quiero que esto siga así por siempre Porque quiero que estos paisajes sigan así por siempre Porque demonios, para una vez que sea antisistema, sale rentable, desobediencia solar Y que demonios, para una vez que sea antisistema, sale rentable, fabrica tu propia energía Se acabó, cortamos